bla 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 hola que tal bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca en esta ocasión vamos a atar un perdigón tengo algunos materiales nuevos y estoy probando una cámara nueva a ver si este video se mantiene en foco durante toda la filmación y no tengo que hacer esta filmación 30 veces bueno estoy exagerando pero vamos a lo nuestro para este perdigón lo que se necesita son plumas de toque de león o gallo león para la cola anzuelo estoy usando el Tiempo TMC 2487 se requiere también algo de plomo o algún peso sin plomo para no contaminar nuestros ríos además de tinsel café este lo compré en la tienda de Rock and Gun Concepción este color es un color para atraer el patrón es un Danville en 210 de Nerva solamente en un pedacito de la mosca también compré esmalte de uña negro y esmalte de uña normal además de el Loon V este Loon V lo compré a Riniñahuel Fly Fishing y finalmente el bit es un bit de bronce de 2,8 milímetros obviamente pueden variar los materiales tanto como ustedes quieran cortamos un pedazo de plomo para fijar el bit head y además darle algo de peso a la mosca con un pedazo de una pulgada más o menos es suficiente solo se requieren unas cuantas vueltas para estabilizar el bit head vamos a hacer 6 vueltas solamente ahí está y presionamos el plomo contra el bit head para asegurarlo ahora para que no se mueva nada fijamos el plomo avanzamos hacia atrás a donde se empieza a curvar el anzuelo dado que este hilo es bastante grueso para esta mosca lo giramos contra las manecillas del reloj para que se aplane y le damos un par de vueltas justo aquí atrás tomamos una pluma de gallo de león ponemos las plumas paralelo al centro de la pluma para que las puntas se alineen y tomamos unas 5 plumas las pueden tirar o pueden cortar da igual asegurando o manteniendo las puntas de las plumas parejas medimos el largo del chunk del anzuelo transferimos la medida y fijamos no me gustó como quedó así que voy a retroceder procuramos que queden en la parte superior del anzuelo si se fijan aquí atrás hay un poco de hilo naranja asomándose la pluma se puso un poquito después vamos a cortar el exceso ahora con este tinsel café lo pueden poner una bobina o no pero este lo fijamos al anzuelo para que me sea más fácil manejarlo voy a cortar un pedazo de unos 20 centímetros no importa si me sobra un poco lo fijamos al anzuelo y avanzamos hacia adelante tratando o procurando de mantener la base del anzuelo pareja de tal manera de que sea una base uniforme para poder desplegar esta wincha café me vuelvo hasta la mitad y vuelvo a avanzar con eso me aseguro una transición suave hasta adelante aseguro con un nudo para que no se me desarme en este caso esta prensa es rotatoria por lo tanto estoy utilizando esta herramienta para dejar el hilo fuera del camino y así avanzar con este tinsel café la idea es cubrirlo todo tener cuidado con la punta del anzuelo voy a ir hacia adelante y voy a volver dado que es tan delgadito lo otro que se puede hacer es cortarlo varias veces y poner unas 3 o 4 vueltas debería asegurarme que no se vea nada del fondo el fondo de color estoy llegando al principio voy a retroceder igual debería es cubrir completamente el hilo naranja y ahora que llego acá al bit head fijo con un par de vueltas corto el exceso terminamos con un whip finish de unas 3 vueltas no es necesario más dado que lo vamos a recubrir con resina UV todo con el esmalte de uña negro y aplico aquí arriba así es como se ve abajo no arriba así toplo un poco para que se seque mientras tanto voy a preparar la resina esta resina resina UV ya se las había mostrado para utilizar la resina UV se requiere una linterna LED UV estas linternas son súper baratas pero son súper malas ya les voy a hacer una demostración en estos momentos no tengo una mejor estoy esperando que me llegue cuando me llegue les voy a hacer una demostración porque si bueno sirven pero son malas usualmente la parte de la resina más pegada al anzuelo no cuaja bien hay que tenerla mucho rato para que eso suceda dado que conozco la limitante y se las estoy contando a ustedes cuando le peguen la luz para fijar el UV van a tener que usarla o mantenerla más rato de lo normal mientras se me seca el esmalte comentarle que estas plumas cog de león las compré en una tienda de panguipulli y me llegaron a Cacalama sin problemas todas las tiendas en donde he comprado las cosas los materiales que han visto aquí las voy a dejar un link en la descripción del video esto ya debe estar seco afirmativamente está seco mi idea de este perdigón es imitar una peasant tail y la idea del color de atrás es generar un color que atraiga la trucha conocido en Gringolandia como hotspot perdón conocido en inglés como hotspot o en el mundo del atado de perdigones como hotspot recordarles que yo estoy partiendo en este mundo así que si me equivoco sería muy bueno que me pudieran corregir echo el UV lo esparzo de manera pareja con el punzón no es necesario echar mucho además si se fijan aquí abajo quedan dos hotspots el de adelante y el de atrás este ensuelo no es para atar perdigones la idea del perdigón es que la punta del anzuelo vaya boca arriba cuando se opera pero como no tengo en estos momentos también sirven pueden hacerlo incluso con anzuelos rectos de ninfa no hay problema en ese sentido aplicamos la luz UV para curar la resina UV como les comentaba en este caso lo tengo que dejar más tiempo de lo que yo estimaría dado que esta luz no es tan buena para curar UV a pesar de que es barata yo creo que la mejor linterna para curar UV en estos momentos que yo conozco puede que esté equivocado y haya una mejor pero hasta el momento la mejor cita es la LUN incluso han sacado tres modelos últimamente que son bastante codiciados por los atadores de perdigones verifico que esté ok vamos a darle un poquito más y voy a cerrar este paso no es necesario pero voy a cerrar con esmalte de uña transparente y eso sería todo la verdad no sé si este perdigón tiene un nombre esa es la ventaja de atar moscas por básicamente el color y mi idea como les decía es tener algo similar a una pesantel pero en formato perdigón para que profundice rápidamente pueden usar varias variantes no necesariamente podemos usar esto café podemos usar cola de paisan pero no estoy usando porque aquí va una parte importante del atado de perdigones que he ido aprendiendo con el tiempo que lo ideal para atar perdigones es utilizar materiales sintéticos dado que no absorben tanto cemento UV y además hacen que sean más delgados la ventaja de que sean delgados es que pueden cortar el agua fácilmente y llegar muy rápido a la profundidad deseada bueno espero que les haya gustado espero que me dejen comentarios en la descripción del video de que les pareció desde el punto de vista técnico dada que esta cámara por lo que yo estuve viendo en la pantalla porque ahora tengo la ventaja de mirar la pantalla al parecer mantuvo el foco todo el momento si hay algo más que debería hacer y que ustedes creen que sería importante para mejorar la imagen háganmelo saber como les decía en la descripción del video si este video les gustó denle like compártanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad un saludo un saludo un saludo